Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor y triste pena Tú me causaste No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría No me has querido No me has querido